Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más con siempre vuestro amigo Brad Vito comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo Un nuevo vídeo de mi Copa Ley Voy a comentaros chicos, esta primera parte del vídeo Antes de la Eurocopa Y vais a ver, vais a ver, vais a ver goles Goles, pues, aceptables, ¿vale? Vamos a dejarlo así, aceptable, ¿vale? Porque luego, claro, luego me flipo con un gol Digo, madre mía, el gol Más épico de toda mi vida Pues no, ¿vale? Tengo que Relajar un poquito, tío, porque de verdad Yo me emociono con todos los goles que meto Aunque sea, aunque sea con el codo Lo meto con el codo, que os hace el mejor De la historia del mundo mundial Tengo que relajar un poquillo, ¿vale? Vamos allá chicos, vamos a darle play al vídeo Y vais a ver que es lo que He hecho en la primera fase De la Eurocopa, ¿vale? Ahí está, chicos Le cambié primero, antes que nada, le cambié la formación O sea, la equipación, se la cambié Le cambié los detalles de la camiseta, ¿vale? No le puse la real, ¿vale? Porque no la encontré No encontré la equipación ¿Vale? Podría haber buscado una foto De la equipación De la vida real, ¿no? Pero me dio pereza ¿Vale? Y dije, bueno, yo estuve buscando un tutorial No encontré ninguno Y pues dije, me la invento Me la invento Yo, yo, a mí me gusta inventar cosas, ¿no? Yo, yo, yo tengo que salir en los anales De la historia como Brad Pito inventó pues algo Yo qué sé, algo Yo qué sé, no sé, algo Algo me inventaré Antes de irme volando al cielo ¿Vale? Ahí está Ahí está la segunda equipación, chicos Qué cojones, ¿cómo decir? Bueno, ahí está La segunda equipación, la verdad Está bastante chula A mí me gusta mucho Y la primera pues también Le puse detalles rojos A la primera, las mangas Y eso Y la verdad me quedó bastante bien Aquí alterné el rojo En las líneas finitas Eran rojas, ¿vale? Y bueno, le cambié también el look Es la primera vez, chicos Que le pongo A Bradison Rapado, ¿vale? Le puse rapado Le puse rapado Para esta Eurocopa Y bueno Ya es hora de que Una temporada vaya rapado, ¿no? Y le puse a estas tiempo ¿Vale? Que la verdad Me van bastante bien esas botas Sinceramente Wow Vais a verlo Islandia-Serbia Primer rival De la fase de grupos Serbia Y atención ahí A Bradison jugando Con sus compañeros Jugaba más el equipo De verdad Fijaos ahí ¡Pum! Madre mía Madre mía Como le cae ese detalle Y ya aparece Justo antes del descanso 30 años va a cumplir esta temporada Madre mía 30 años ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Pasa muy rápido Pasa realmente súper rápido El tiempo, joder Las temporadas pasan muy rápido Y yo voy a relajarme un poquito Que solo me quedan 8 Y tenemos que durar hasta Hasta que salgan 28 ¿Vale, chicos? Ahí está Siguiente rival Portugal, ¿vale? Me sorprendió Porque Cristiano No fue titular En este partido ¿Vale? Salió en la segunda parte Concillos Porque la verdad es que A veces me pitan cosas Que no son Y esas cosas Pero bueno Ahí está, chicos Mira, mira, mira Mira, mira ¿Has visto cómo la levantó? ¿Cómo la levantó? ¿Cómo la levantó? Cantamos ante Portugal Un rival bastante complicado Teníamos también a Gales En la fase de grupo Pues atención Portugal La tuvo quien Tarantino ¿Eso es Tarantino? No sé Pues ya Tarantino Ahí No lo sé Pues diga que Al cabo de 3 segundos Se da cuenta Que le ha fallado Efecto retardado Nivel Dios La falla Se queda ahí ¡Hostia! Bueno Ahí está Islandia 1 Portugal 0 ¿Vale? Ganamos el partido 3 puntos Y la Eurocopa Que ha empezado Realmente bien Con 2 victorias Estamos líderes 6 puntos Serbia 3 Gales 3 Portugal 0 ¿Vale? Bueno Siguiente partido Tercera jornada La última jornada Contra Gales Contra Gales De Garg Bale Por ahí veis La equipación de Gales Que no es la Se parece México ¿No? O sea Pero bueno Ahí está chicos Boques Atención ¡Uh! 2 puntos Estuvo de Que asesor Pero Aquí el fallo Que tuve Es que movía El portero Lo estoy diciendo Que estoy moviendo El portero Lo moví un poquito Para allá Y le dejé el hueco En el otro lado Para que la clavara Por ahí Pero bueno chicos No pasa nada Porque Islandia Con la afición Arribando ¡Uh! ¡Uh! Le dio alas Alas al equipo Le dio alas A la selección La selección Escuchó el grito De guerra Y se vino arriba Fijaos que aquí Le di un poquito Por culo Pero ahí se dice ¡Joder! Que solo he dado por culo ¿Qué pasa? Árbitro ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿No podemos tener ahí Momentos amorosos En el campo? Dice No ¿Momentos amorosos? No Por favor Bradison Te lo tengo dicho No seas tan gay Y Bradison Vale, vale Lo siento Guapo Venga Hasta luego No Ay que soy gilipollas Soy un poquito gilipollas Tío de verdad Bueno ahí está Bradison Atención ¿Qué va a hacer aquí? Bueno Entro con todo Entro hasta la cocina Y se la duele a mi compañero Asistencia Chicos Asistencia Una gran carrera Superé al defensor galés Como quille Y bueno Ahí está el pase Buenísimo pase Y justo en la siguiente jugada ¿Judada? ¡Judada! Justo en la siguiente jugada Pues Marcamos el segundo Y atención Uno, dos Remotamos el partido En nada En un flix ¿Sabes? Y mira, mira Que jugada Ay, ay, ay Que me estoy emocionando Mira que bolazo Esto es lo que os quería mostrar Mira ¿Qué hizo ahí Bradison En el centro del campo? ¿Qué hizo Bradison? Bradison Con Z En el centro del campo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y luego ¿Cómo le pega? Impresionante 3 a 1 4 a 1 Chicos 4 a 1 Ganamos a Gales Nos metemos en la siguiente ronda Estamos imbatidos Por ahora Y la verdad es que Esta selección Cuidado, eh Que es la actual campeona del mundo ¿Vale? Le ganamos a Brasil En la final de la Copa del Mundo Ahí está Bradison Capitán Con la segunda equipación Islandia 9.2 Portugal 3 Se clasifica a Portugal Pero muy ajustado, eh Y luego La siguiente ronda Era contra Bélgica Contra Bélgica De Hazard De Lukaku De... Bueno, de grandes jugadores Que tiene De Courtois ¿Vale? Tiene muy buenos jugadores Y la verdad es que No somos favoritos para nada En este partido Salimos con la primera equipación Ahí está Bradison Animando Vamos, vamos Au, au, au ¿Vale? Y pues ¿Cómo empezó el partido? Mira, mira esta arrancada ¿Habéis visto ese cambio De ritmo de Bradison? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo se la puso al delantero Para que Marcara el primero, chicos? Vaya cambio De ritmo de Bradison Esto en el Atlético de Madrid Mira, mira Ahí se ha tirado un poco Yo creo que Le apreté los cuatro botones, eh Apresté los cuatro botones, eh Y me la pintaron a favor No me acuerdo exactamente Lo que dice Pero parece que se cayó O sea, se tiró un poquillo Bradison, ¿no? Ahí se la tiró por el centro Y esta celebración Es nueva La he visto, creo que solo la he visto una vez Y me gusta, mira Fijaos lo que hace Ahí está con el pechito Sí, señor Muy guay Muy guay esa celebración Me gustó mucho Y pues ahí está Bélgica Que la verdad no hizo gran cosa Este disparo Algo Una ocasión más O dos más Y ya está No hizo nada más ¿Vale? En este partido Fijaos aquí la tuve La río mal, tío En serio No hay eso, nene Bueno, pues ahí está Dos a cero Ganamos Y nos enfrentaremos ¿A quién? A Rusia En vivo Vamos allá Muy bien, chicos ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis ya jugando en vivo ¿Vale? Vamos a jugar en vivo Contra Rusia ¿Vale? Todo lo demás ha sido Pues ya sabéis Comentado por encima ¿Vale? Para que vierais Más o menos las evoluciones De Bradison Con Islandia ¿Vale? En esta Eurocopa Bueno, ahí está Bradison Cantando el himno de Islandia Ahú Ahú Es así el himno No es así el himno Eso es el Eso es un himno Para animar a la selección Pero no es el himno De Islandia, ¿no? Creo La voy a agarrar Esa es Vamos Venga, venga Avanza, avanza Avanza Oh, qué pasión me ha hecho Madre mía Como un evitado Hostia ¿Cómo ha entrado ahí Rusia? Me la juego Qué remate de Bradison Atención Ibišević Se va con todo Ibišević No podemos con Ibišević Ah, si hemos podido Joder Si somos Islandia Joder Somos los Ahú, ahú, ahú Eso es lo más importante ¿Vale? Madre mía Madre mía Que la recuperamos Arriba No Ahora no Ahora no Mira, ¿por qué se tira al suelo ahí? Dice Joder Yo creo que se ha equivocado El chaval El ruso ese Se ha tirado al suelo ahí De rodilla Yo creo que se creía Que había acabado el partido ¿Vale? Y dice Hostia Y luego se ha dado cuenta La segunda parte Ah, vale Pues venga Esta rusa Esta rusa Eso de ver tanto vodka, tío Porque los rusos suelen beber mucho vodka, tío Venga Uy, qué bien lapeinado Qué bien lapeinado Mis compañeros Los quiero Lo amo Madre mía Mira qué velocidad Te doy mi vencido Me siento del amor Bradison Para ti En tu calva Guapetón Te quiero Bradison Gracias por lo que has hecho Gracias por darle a Islandia Este gol tan épico Se lo merece Y tú lo sabes Eres El amo de mi canal Tú Solamente tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi vida Ya no me la sé Bueno Vamos 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 compañeros Vamos Que estáis Uy ¿Qué ha hecho? Tira No Uy Vale, vale Lo siento Chicos Vale Tocamos de primera Guapísimo No es broma 97 Hemos ganado Chicos 1-0 Le metemos a Rusia Va a ser muy complicado Chicos Ahí está España Islandia Así que nada Chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo De mi coma Si queréis ver el enfrentamiento contra España Y la posible final Que no sé si voy a pasar Pero bueno Si queréis ver la posible final Pues un like Y después de esta nueva copa Chicos Se viene mi nuevo equipo ¿Vale? Así que nada Un saludito a todos Un like para ver mi nuevo equipo Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos